Mi nombre es Xavi Prito y he sido jugador de la Real durante 15 años y he tenido la suerte de ser capitán durante las últimas temporadas. Me llamo Xavi Alonso, soy de aquí, de Donosti, y empecé jugando en el equipo de la ciudad, en la Real Sociedad. Luego pasé al Liverpool, al Real Madrid, acabé en el Bayern Múnich y también jugué durante años en la selección española. Mi experiencia en la Donosti Cup ha sido maravillosa. No tengo más que buenas palabras para ese torneo por la posibilidad que nos dio tanto a mí como a mis amigos de disfrutar de un torneo especial en nuestra ciudad, delante de nuestra familia, y competir contra gente de otra ciudad, de otro país, incluso de otros continentes, con todas las experiencias que te pueden dar, todas esas cosas. Los recuerdos son imborrables. Me acuerdo que el primer año jugábamos el Fútbol 7 y el segundo año jugábamos la final y retransmitieron el partido en la televisión local. Por lo tanto, eran las primeras experiencias como casi fútbol de profesional. Muy bonitas recuerdos. Para nosotros era como jugar una Eurocopa o un Mundial de pequeños. Yo creo que es una iniciativa muy positiva, muy enriquecedora, además que acerca a gente que está muy lejos. El dar la posibilidad a gente que no tiene recursos como podemos tener nosotros de viajar, de vivir cosas nuevas y vivir experiencias como la Gnostic Cup. Y el poder sentir lo que sienten otros niños de regiones más favorecidas. Sobre todo el conocer mundo, el tener esa ilusión de poder bañarse, de poder coger un avión. Con tan solo esas cosas ya merece la pena apoyar y fundir la labor social que hace este torneo. La ilusión que transmiten esos niños en los ojos, en cómo lo que para nosotros es cotidiano, para ellos es algo extraordinario, eso no tiene precio. Y ojalá puedan venir muchos más niños y que todo el mundo tenga la posibilidad de jugar este torneo.